En una oscura trama digna de una película de suspenso, los hombres ucranianos están desembolsando hasta 20.000 dólares para escapar de las garras de la nueva ley de movilización. Antes bastaba con 4.000 o 5.000, pero ahora, con la ley endurecida, la tarifa se ha disparado. El jefe del Departamento de Investigación Estratégica de la Policía Nacional de Ucrania, Andrey Rubel, destapó esta aterradora verdad en una reciente entrevista. Y no es todo, la mafia local se aprovecha de la situación con clanes rivales luchando por controlar esta lucrativa ruta de escape. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Desde la entrada en vigor de la nueva ley que endurece la movilización en Ucrania, los ciudadanos han recurrido a diversas tácticas para evitar el reclutamiento obligatorio. Este artículo explora los costos asociados y las estrategias empleadas. Antes de la aprobación de la nueva ley, el 18 de mayo, los hombres ucranianos pagaban entre 4.000 y 5.000 dólares para evitar la movilización. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la ley, el costo ha aumentado dramáticamente. El costo ahora alcanza hasta 20.000 dólares. Este incremento refleja la mayor demanda y los riesgos asociados con la evasión del servicio militar bajo la nueva legislación. La estrategia más común es cruzar ilegalmente la frontera. A menudo se cruza a través del río Tiza. Los habitantes de las regiones fronterizas desempeñan un papel crucial en este proceso, guiando a los evasores a través de rutas clandestinas en los bosques o facilitando su transporte. El mundo criminal en Ucrania ha encontrado una oportunidad para lucrar. Se han descubierto reuniones de clanes criminales rivales que intentan redistribuir sus esferas de influencia y aprovechar la desesperación de los ciudadanos. Otra táctica utilizada implica la creación de razones legítimas para evitar el reclutamiento. Por ejemplo, los evasores pueden casarse por dinero con mujeres discapacitadas o con mujeres que tienen tres o más hijos. Otra opción es conseguir empleos en empresas estratégicas para obtener exenciones. La nueva ley, que entró en vigor el 18 de mayo, introduce penas más severas por eludir el servicio militar y reduce la edad de reclutamiento a 25 años. Estas medidas han intensificado la presión sobre los hombres en edad de servicio, aumentando la cantidad de intentos de evasión. Paralelamente, se han incrementado las denuncias de movilización forzada. Hay informes de hombres siendo arrancados de las calles, transportes públicos y de sus propias casas para ser reclutados a la fuerza. Estos métodos han generado un clima de miedo e incertidumbre entre la población. La nueva ley de movilización en Ucrania ha llevado a un aumento significativo en los costos y las tácticas utilizadas para evadir el servicio militar, desde cruces ilegales, de fronteras hasta esquemas criminales. Las excusas legítimas falsas se usan también. Los ciudadanos buscan desesperadamente evitar la movilización, mientras que el gobierno intensifica sus esfuerzos para reclutar a más hombres jóvenes. Este fenómeno refleja las complejidades y las tensiones sociales en un país en conflicto y subraya la urgencia de soluciones que aborden tanto la seguridad nacional como los derechos humanos. Los ucranianos que pagan por evitar la movilización son principalmente hombres jóvenes de áreas urbanas y regiones occidentales del país. Estos hombres pertenecen a clases socioeconómicas medias y altas con suficientes recursos financieros para sobornar. Entre ellos hay un número significativo de profesionales y personas con educación superior, que prefieren huir en lugar de enfrentar la guerra. Aunque no hay cifras exactas, se estima que es un fenómeno significativo, pero no mayoritario. La movilización es controvertida, y muchos intentan evitarla mediante sobornos y otros medios ilegales, reflejando el descontento generalizado. Los que huyen a menudo se dirigen a países vecinos como Polonia, Alemania y la República Checa. Algunos buscan llegar a otros países de la Unión Europea en busca de seguridad y mejores oportunidades económicas. El gobierno ucraniano ha tomado medidas para combatir la corrupción en las oficinas de reclutamiento. En 2023, el presidente Volodymyr Zelensky destituyó a varios jefes regionales de reclutamiento debido a casos de corrupción relacionados con sobornos. Estas acciones reflejan un intento de imponer controles más estrictos. La evasión de la movilización ha impactado negativamente en la capacidad militar de Ucrania, disminuyendo el número de efectivos disponibles para el frente. Esto complica los esfuerzos del país para sostener una defensa efectiva contra la invasión rusa. Las redes criminales operan principalmente a través de sobornos y conexiones con funcionarios corruptos en las oficinas de reclutamiento. Los ucranianos atrapados intentando evitar la movilización enfrentan severas consecuencias ilegales, que pueden incluir penas de prisión y multas significativas. El gobierno ha intensificado los esfuerzos para perseguir y sancionar estos casos. En Rusia también se han observado un fenómeno similar de evasión de la movilización, con jóvenes huyendo a países vecinos como Georgia y Kazajistán. Las redes de soborno y corrupción han facilitado la evasión. El gobierno ruso ha respondido con medidas estrictas para controlar el flujo de conscriptos y reducir la corrupción. Esto refleja un intento de mantener la integridad del proceso de reclutamiento en medio de la crisis actual. El pago para evitar la movilización revela una desmoralización significativa en Ucrania. El apoyo a la lucha ha caído del 70 al 60%, mostrando un creciente deseo de negociar, incluso a costa de la soberanía y la defensa nacional. La evasión masiva mediante sobornos y huida al extranjero debilita la capacidad militar de Ucrania y amenaza con desestabilizar internamente al país, aumentando el riesgo de disturbios civiles y socavando la legitimidad del gobierno. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande